Lo primero que imagines, que sientas, que percibas, me dices que es Un profundo Ubícate ahí, Marín Siente ese espacio Revisa si es de día, revisa si es de noche Si es en esta vida, en otra Si eres adulta o niña Si estás solo o con alguien más Busca toda la información posible Y cuéntame ¿Dónde estás ahí y qué está sucediendo? Eso que estás recordando Pareciera que estás en un espacio abierto o cerrado Siéntelo 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 ¿Qué está sucediendo ahí? Recuerda que la información empieza a llegar poco a poco Con la intención La información llega Y empiezan a platicar para no saber qué sucede ¿En dónde sientes que estás ahí? No sé Revisan a platicar para no saber qué sucede Revisa si ahí donde estás ¿Está tibio o fresco? Está tibio Es tibio Sientes que es un lugar abierto o cerrado ¿Reducido o amplio? Reducido Es reducido Ahora trata de percibir qué ruidos hay en ese lugar reducido No escucho nada No hay ruidos No hay ruidos No hay ruidos No hay ruidos No me siento apretada No me siento apretada ¿Qué posición sientes que tiene tu cuerpo ahí? ¿Cómo? ¿Cómo que se está preparada? En el aire ¿Te sientes como aire? No, solo siento sensación como de Como costillitas por todo el cuerpo Y en ese lugar te sientes segura ¿Te sientes contenta? Estoy segura 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 Muy bien ¿Qué otra emoción hay ahí? Aparte de seguridad ¿Qué más se siente ahí? Que no me puedo mover ¿Y emocionalmente? Emocionalmente Me dijiste segura Me dijiste segura ¿Y qué más? Nada más Bien Trata de sentir un poco más Yo ya creo saber dónde estás Pero no me quiero adelantar Siente En el vientre de mamá Justamente ahí Justamente ahí En el vientre de mamá Mira qué bonita y maravillosa oportunidad te da el universo Ahora recuerda Ahora recuerda Llénate de esa sensación ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Es bonita? Es blusa Bien Tómate tu tiempo Disfruta Esa bella sensación Y pon mucha gratitud En tu corazón Por sentir Ese cobijo De mamá Pon mucha gratitud Y mentalmente Dile Gracias por la vida Y por cada lágrima Que sale de tus ojos Por dentro Hay un mar Limpiando Sanando Levándose todo lo que ya no ocupas Y dime ¿Te dice algo? ¿Tú? Siente Tráete esa sensación bonita Tráetela para acá Identifica Cuál es El recurso que necesita En este momento Merlín Y tráetelo Cualquier recurso que esté ahí Disponible para ti Tráetelo Ponlo en tu mente Y en tu corazón Si te hace falta seguridad Tómala de allí Y ponla En tu mente Y en tu corazón Si te hace falta amor Tómalo de ahí Y pónselo A Merlín En su mente Y en su corazón Si te hace falta Si te hace falta Seguridad No sé ¿Por qué hago falta? Y platícame ¿Qué estás poniendo ahí? Gratitud Mira que bonito Mucho gratitud Porque una vez que tú pones gratitud Ante esa mamá También sale beneficiado Ese pequeño bebé Ese pequeño Samuel Porque le darás todo ese amor Que hoy estás sintiendo En tu cuerpo En tu mente Y en tu corazón Ahora revisa ¿Qué más te muestra tu mente? ¿Por qué te llevó ahí? ¿Qué te quiere mostrar? La mente te muestra cosas No te las dice Pero te las muestra ¿Por qué te llevó ahí? ¿Por qué te llevó ahí? Te llevó ahí Para que tomes De mamá la vida Para que tomes Esa protección ¿Y qué más? Para que sienta que está conmigo Claro que sí Ahora Si el universo lo permite Entabla la comunicación con mamá Escucha con tu corazón No con tus oídos físicos Con tu corazón Y veamos que te dice Repite en voz alta El mensaje de mamá Pregúntale Mamá Mamá estás en la luz ¿Qué respuesta llega a tu mente? No Bien Pregúntale por qué Que le preocupa Tus hijos Dile que con mucho gusto Le llevamos el mensaje a la familia Que si tiene el buen mensaje para ellas Que los quiere con todo el corazón Que los quiere con todo el corazón Le quiere decir Algo En especial A Lesslie O tiene algún mensaje especial para Javier Que ella siempre va a estar ahí para él Siempre voy a estar ahí para él Quiere darle algún mensaje a Samuel ¿Quiere darle algún mensaje a Samuelito? ¿Te dice algo? ¿Qué? Ella está muy agradecida que nació Dos papás que lo quieren mucho Y tiene Tiene algún mensaje para su papá Para Ricardo No se preocupe No se preocupe Que todo va a estar bien No te preocupes Todo va a estar bien Merlín Le quieres pedir a mamá Que por favor Te lleve a una vida anterior Que solicite permiso primero Y que te lleve a una vida anterior Donde hay aprendizaje Donde fuiste una mujer valiente Decidida O a cualquiera de esas vidas anteriores Que hoy Te haga falta recordar Que hoy Ayude En tu proceso Lo quieres hacer Bien Entonces pídele a mamá Que por favor Solicite autorización Y veamos Si te autorece Y muéstrame Y muéstrame A dónde te lleva A dónde te lleva ¿Han autorizado? Sí Bien Y dime a dónde te lleva Hay agua Hay agua ¿Qué parece ahí? Yo estoy dentro del agua Estoy dentro del agua ¿Sientes que estás nadando? No ¿Qué está pasando? El aire se me está terminando ¿Sientes que te estás ahogando ahí? Sí Bien ¿Ahí eres niña o adulta? Niña Soy niña Y dime cómo sientes que te llamas ahí ¿Qué nombre llega a tu mente? Diana Diana, ¿estás sola? ¿No hay nadie que te ayude? ¿Que te auxilie? Estoy sola Estoy sola ¿Qué es ahí? ¿Un río? ¿Un mar? ¿Qué es? Creo que es un río Creo que es un río Ajá ¿Y cómo cuantos años tienes ahí, Diana? Ocho Tengo ocho años Ajá ¿Cómo estuvo que caíste al agua? Yo me tiro sola ¿Y por qué te tiraste? Quería nadar Quería nadar Ajá Diana, ¿mueres ahí? Sí ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí Ajá ¿Significa entonces que vas hacia la luz o ya estás ahí? Y voy a hacer la luz Bueno ¿Alguien te recibe o llegas tú sola? ¿Alguien te acompaña? Hay alguien conmigo Hay alguien conmigo Amén ¿Y ese alguien quién es? Es un ángel Es un ángel Te dice algo Se sonríe conmigo Se sonríe nada más Ajá ¿Le quieres preguntar si él siempre te ha acompañado? Sí Ajá Ajá ¿Y qué te dice? Que nunca me ha dejado Nunca te he dejado Diana ¿Ese ángel tiene nombre? Gabriel ¿Él te acompaña hacia la luz? Ajá Bien ¿Y ya estás ahí? Ya estoy ¿Cómo es la luz? ¿Me quieres platicar para mi aprendizaje? Se siente paz, mucha paz Se siente mucha paz Ajá ¿Qué más se siente? Tranquilidad Paz, tranquilidad Si el universo lo permite, Diana Revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Ahora que ya eres parte del todo Ahora todos esos conocimientos están disponibles para ti Revisa ¿Qué fuiste a aprender a esa vida tan corta? Perdón El perdón Aprender el perdón ¿Y cómo es eso? ¿Me quieres explicar un poquito más para entender? Le hicieron daño ¿Qué le hicieron a Diana? ¿Cómo así daño? La violaron La violaron Revisa esa vida Sigue revisando un poco más y dime ¿Qué más va a aprender ahí? ¿Qué más va a aprender ahí? Y cuéntame Aparte de ir a aprender el perdón En esa vida tan corta ¿Qué más va a aprender de Anita? Esa niña chiquita Ya la tiene No Desde esa dimensión de luz donde te encuentras Diana ¿Qué mensaje le quieres dar a Merlín? Que es tu misma esencia Pero en esta vida Que sea fuerte Que sea fuerte Valiente ¿Cómo? Y valiente Y valiente Merlín Merlín ¿Le quieres decir a Diana de tu sentimiento de culpa? A ver ¿Qué te dice al respecto de eso? ¿Qué te dice al respecto de eso? ¿Qué te dice de ese sentimiento de culpa, Merlín? Que me relaje Me preocupe Que no me preocupe Bien ¿Quieres pedirle por favor a Diana Que solicite autorización a la luz? Para que encuentres el convenio Lo que acordaron El aprendizaje que acordaron Ricardo y tú en esta vida ¿Lo quieres hacer o no? Sí Bien, entonces Veamos y autorizan a Dianita Que te lleve ahí Al momento en que acuerdas este aprendizaje Con Ricardo Y platícame a dónde te lleva Es un túnel Es un túnel ¿Tiene luz o está oscuro? Está oscuro No tan oscuro, pero Es como Como un día opaco Como un día opaco Y ahí vas lento o rápido Caminando Lento Caminando lento Ahora que vas por ese túnel ¿Hay algún sentimiento? ¿Alguna emoción? ¿Se sienten emociones ahí? No Un poco de tristeza Pero Un poco de tristeza Y ahí vas tú sola o te acompaña Diana Yo sola Y en ese túnel ¿Tienes edad? No ¿Qué aspecto tienes ahí? ¿Tienes cuerpo? Espíritu Espíritu ¿Ese espíritu tiene algún color? Claro No No tiene color Es como el agua Crío Es como el agua Sin color Claro Pero sí percibe emociones ¿Cierto? Ajá Bien ¿Qué más información interesante de ese túnel Me quieres contar? No Le veo el final Ahora avanza un poco más rápido Ese espíritu Los espíritus pueden ir tan rápido como lo desean Termina de salir de ese túnel y cuéntame a dónde llegas Es un sitio Está todo vacío Es un sitio vacío Hay grama pero no veo a nadie Hay grama y no hay nadie Ajá Como lomas Es como un paisaje Algo así Ajá Y en los pies que llevas Es algo raro como que tuviera ruedas Pero Ok ¿Y a lo lejos qué hay? Ah, es solo lomas 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 ¿Esas lomas tienen árboles o no? No ¿De qué son las lomas? Parece un lugar desértico ahí ¿Qué aspecto tiene? No Se ve como tropical Como tropical Tiene grama Pero no está No está alta Está ¿Y ahí eres hombre o mujer? ¿Qué aspecto tiene? Soy una mujer Soy mujer Ajá ¿Pareciera que estás joven o vieja? Adulta Adulta Bien Siente tu cuerpo Y dime si está sano ¿Qué aspecto tiene que ser humano o enfermo? Está sano Como de cuántos años Es ese cuerpo Diría treinta y tres Unos treinta y tres años Bien ¿Y ahí hacia dónde te diriges? Solo fui ahí a respirar A respirar Ahora dirígete hacia tu casa Por favor Y descríbeme Cómo es por fuera Tando ¿Cómo es? Tiene un aspecto humilde. Es una casa humilde. Esa casa está en un pueblo, en una ciudad, en el campo. En el campo. En el campo. Bien. ¿Tienes hermanos? Sí, están chiquititos. Chiquititos, ajá. ¿Y tú cómo sientes que te llamas ahí? Vanesa. Vanesa, ajá. Y dime, Vanesa, ¿qué año sientes que llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? 1932. Vanesa. 1938. Revisa si esos niños chiquitos son realmente tus hermanos o más bien tus hijos. Son mis hijos. Mis hijos, bien. Mira los ojos de esos niños. Es Sammy. Es Sammy. Y los otros ojitos también están presentes en la vida de Merlín. ¿Lo reconoces? No. Bien. ¿Y el papá de esos niños? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y no está ahí. ¿Dónde sientes que esté? Vive ahí, pero no está ahí. Bien. Y dime, Vanesa, ¿a qué te dedicas ahí? ¿Qué haces? En la casa, cuidando a los niños. ¿Cuántos son? Son tres. Tres niños. Qué bien. ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante? ¿Me platiques? Ricardo. Ricardo. Ricardo es el papá de esos niños. Ok. ¿Y ahí qué te dedicas? A cuidarlos, nada más. Bien. ¿Y el esposo de Vanesa? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué? Trabaja en la construcción. Trabaja en la construcción. Bien. Revisa el entorno, revisa las casas, sal a la calle, revisa todo ahí. Y dime, ¿qué país es ese? Argentina. Argentina. Bien. Ahora, Vanesa, adelántate un poco en esa vida de 1938. Y busquemos momentos importantes. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, avanza. Y encuentra otro momento importante. Uno. Otro momento importante en la vida de Vanesa. Dos. Tres. Lo primero que llegue a tu mente. ¿Qué es? Está llorando. Vanesa está llorando. Y ahora, ¿cómo cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Cuarenta. Cuarenta años. Cuarenta años. ¿Y por qué llora que la pone triste? Está sola. ¿Por qué está sola? Mataron a su esposo. Mataron a su esposo. Retrocede el tiempo un poco. Ubícate ahí y dime. ¿Cómo es que muere? ¿Cómo lo matan? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Alguien le disparó? Alguien le disparó. Bien. Ubícate en ese momento de la muerte de este hombre, el esposo de Vanesa. Y dime, ¿se dicen algo? ¿Ella llega a tiempo? ¿O ya murió cuando llega? Revisa toda esa parte. Ya murió. Ya está llorando. Él ya murió. ¿Ella llega ya cuando está muerto? Sí. ¿Empieza a llorar? ¿Le dice algo a ese hombre? No, hay que llorar encima de él. Ajá. No le habla. ¿No le dice nada? No. Bien. Revisa si Vanesa supera la muerte de su esposo. No. ¿No la supera? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Está muy triste. Está muy triste. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que murió su esposo? Un año. ¿Un año? ¿Sigue triste? Sí. Bien. Ahora adelántate un poco más y revisa si ya ha superado la muerte de su esposo. Está Vanesa. Se ve normal con los tres niños, ya están grandes. Ajá. Pero está sola. ¿Sientes que ya ha superado la muerte de su esposo? Está resignado. Está resignado. cincuenta. ¿Y qué está sucediendo ahora? Está feliz. Tiene sus hijos, ya están grandes. ¿Tiene sus hijos, ya están grandes? Ajá. Ajá. Está tranquila, todavía sigue sola. ¿Hay algo más de ahí que te parezca interesante en el platico? Ajá. ¿Tiene mucho amor? ¿Mucho amor para dar? Sí. Ajá. 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 Adelántate un poco más y busca otro momento importante. Y cuéntame ahora como cuántos años tiene Vanesa. Setenta y cinco. ¿Qué es la muerte de San José? Setenta y cinco años. ¿Y ahora qué está sucediendo? Está enferma. ¿De qué? Tiene cáncer. ¿En qué parte tiene cáncer? Está enferma. ¿De qué? La matriz Cáncer en la matriz Está en una cama Está muriendo ¿Muere a causa de ese cáncer? Sí ¿Se desprende con facilidad de ese cuerpo, Vanessa? No ¿Qué le preocupa? Uno de sus hijos llora demasiado ¿Le preocupa a sus hijos? Uno ¿Por qué le preocupa a sus hijos? ¿Qué lo está dejando solos? Mira los ojos de ese hijo Están presentes en la vida actual ¿De Merlin? ¿Qué es Samuel? Merlin explícale a Vanessa Que va a volverse a encontrar con ese niño Que ya puede ir a la luz Que también se va a volver a encontrar a ese esposo Explícale que es importante que trascienda Que vaya la luz Para que culmine su aprendizaje ¿La estás haciendo? ¿No? Sí Sí Ya está Bien Cuando haya llegado a la luz Me dices Porque yo quiero preguntarle algo Ya está Ya está Bien Ahora Vanessa Si el universo lo permite Revisa esa vida Y dime Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? El dolor y el amor El dolor y el amor ¿Lo lograste o te faltó? Lo logré Lo logré Bien Ahora que estás en esa dimensión de luz Ubícate ahí Con el consejo Con los maestros Y revisa En qué momento Acuerdas Este aprendizaje En la vida de Merlín En esta vida actual Si el universo lo permite Así será Ubícate ahí Y dime ¿En qué momento estás acordando Estas experiencias En la encarnación de Merlín? ¿Cómo haces ese acuerdo? ¿Ya estás ahí? Sí Ahora sí Platícame con todos los detalles Para mi aprendizaje ¿Cómo es que se hace eso? Se habla de manera detallada ¿A qué ¿A qué voy a venir? Hablo de manera detallada ¿A qué voy a venir? ¿Con quién lo estás hablando? Hay otras personas ¿Qué aspecto tienen esas personas? Parecen humanos Pero Me da la sensación de que No Como espíritu a la misma vez ¿Tú estás escogiendo el aprendizaje? ¿O alguien te sugiere? Me lo dicen Me lo dicen ¿Estás acordando ahí ¿Estás acordando ahí con Ricardo también? ¿O tú estás sola con el consejo? Estoy sola ¿Y qué acuerdan? ¿Qué dicen? Bien 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 Voy a volver a conocer el amor Tengo que aprender como, como desapegarme de las cosas o personas Ahora que te das cuenta, que fue un aprendizaje convenido, pactado ¿Qué quieres hacer con esa información, Merlín? Aceptarlo, bien Entonces acepta desde lo más profundo de tu corazón Y libérate de todos esos sentimientos De todos esos pensamientos que te impiden avanzar Permite que se los lleve, Vanessa Ahora habla con la esencia De ese hombre Con la esencia de Ricardo, con su espíritu Y desde tu amor Haz lo que debas hacer Lo puedes hacer en silencio O en voz alta Como tú prefieras Lo estás haciendo Sí Bien Asegúrate de que su espíritu, de que su esencia Entienda cual fue el acuerdo, el convenio, el contrato Para que también lo asimile desde lo más profundo de su amor Para su crecimiento y evolución Ya está Mucho mejor Mucho mejor Su Bien Ya está Ahora que estás revisando Esos acuerdos para esta encarnación como Marlene Revisa para qué escoges a esa familia ¿Por qué a esas hermanas conflictivas? ¿Para qué? Para enseñarnos Para enseñarles ¿Y qué les ibas a enseñar? Amor El amor ¿Y ellas qué te iban a enseñar a ti? ¿Y ellas qué te iban a enseñar a ti? No, no sé Bien, regresa al consejo y pregunta Si ya terminó tu aprendizaje con ellas ¿O debes continuar? Eso es simple ¿Y a esas otras personas, luces o espíritus que están ahí contigo? Pregúntales ¿Ya terminó mi aprendizaje con mis hermanas? ¿Con esas familias? ¿Con esa familia a la que escogí? ¿O debo continuar? Porque el aprendizaje, Marlene, no es eterno Aprendimos algo y lo que sigue Aprendemos otra cosa y lo que sigue Si no, entonces ¿cuándo terminamos de avanzar? Ahora revisa si ya terminaste o no Si, ya terminé Bien, entonces Con mucho amor Libérate de esa familia que escogiste Y libéralos Y repite dentro de tu interior Ya terminé mi aprendizaje con ellos Ahora que ya entiendes que terminaste ese aprendizaje Permite que los dolores de tu cuerpo se vayan Cualquier enfermedad que hayas somatizado O sea que la hayan creado tus emociones Permite que se salgan, que se liberen Que se salgan Y dime, ¿qué estás liberando? Carga Una carga emocionada Bien ¿Significa que estás liberando entonces el dolor de tu espalda y cuello? Si, me siento Libéralo Bien Revisa si la sinusitis tiene que ver con la muerte de Dianita ¿Tiene que ver con esa vida o no? No tiene que ver con la vida actual de Merlin ¿La actual? Bien Permite que se vaya Ya no necesitas De todos esos síntomas Porque tu aprendizaje está hecho Hecho está Ahora sí entonces prepárate porque vamos a regresar Despídete de Dianna Despídete de Dianna Despídete de mamá Despídete de mamá Yo también me despido de ustedes Sigan su proceso en la luz y que la paz del universo los acompañe siempre Da gracias al consejo también Yo le puse consejo pero igual aquí también podemos llamarlo de otra manera No sé, el nombre no importa Y dime, ¿ya estás lista para regresar? Sí Muy bien ¿Ya te despediste de la abuelita? Sí ¿Está contenta? Está feliz ¿Y tú también estás feliz de verla bien? Sí ¿Le quieres pedir una bendición? Sando el labio ¿Quieres pedir también una bendición para tu hijito Sando? Sí ¿Quieres pedir una bendición para Ricardo y también para mí? Claro Gracias Gracias Todos están felices ¿Te das cuenta entonces que no existe la muerte? Siéntete entonces tú también feliz de que la abuelita esté ahí contenta Ahí está con mamá, ¿cierto? Sí, están los dos Pues claro Entonces ya no tienes por qué traer cargando esa tristeza ¿La quieres soltar hoy? Sí Bien, entonces suelta esa tristeza que la abuelita se la lleve Para que seas una mamá fuerte, valiente Amorosa Entregada a tu hijito que tanto amas Y ahora sí entonces prepárate porque vamos a regresar Yo voy a empezar a contar del uno al cinco Con cada número Merlín irá regresando Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa A tu lugar de descanso Y cuando pongas tu cabecita sobre la almohada Dormirás muy profundo Profundo Sentirás cómo va llegando más información Seguirá llegando más información En tus desprendimientos y viajes astrales Sabrás sacarle provecho Sabrás a dónde ir Para enriquecer tu espíritu, tu conocimiento y tu evolución Con el solo hecho de poner tu intención ¿Estás lista para regresar? Sí Bien Pon todo ese conocimiento Trae todos esos recursos Intégralos Siente el amor en ti Siente el desapego Siente la confianza Siente la seguridad Estamos regresando Uno Estamos regresando Dos Tu cuerpo Tu mente Ocupa nuevamente su lugar Tu mente consciente empieza a tomar el control nuevamente de las cosas Empieza a analizar y a cuestionar el lugar en donde estamos Y sigues regresando Tres Confortablemente tranquila Muy descansada Ahora lleva la atención a tu cabeza Y alinea tus chakras Llena de luz Y cobre Y cobre Balancea Llena de luz Y cobre Balancea Llena de luz Y cobre Llena de luz Y cobre Balancea Llena de luz porque esto eres tú esto ciertamente llena de luz balancea y come llena de luz balancea y come a la altura de los tumitales llena de luz balancea seguimos regresando cuatro estás en total bienestar confortablemente feliz, libre contenta sabiendo que tú abuelita que tanto amas que mamá, que todos ellos están bien siga regresando en total bienestar cinco despierta ¿cómo se siente usted? un raro el cuerpo como que me venía despertando por poquitos como que estaba dormida fue una buena experiencia ¿cierto? sí de mucho aprendizaje lo de estar dentro del vientre de mi mamá maravillosa si se sentía todo lo podía sentir en la piel como energía o o era como como cuando alguien hace cosquitas y los apretones es todo como ¿cuánto tiempo de gestación tenías? no sé creo que estaba grande porque ya estaba muy apretada sentía que yo yo no podía en un vacío pero a la misma vez vio apretada apretada ok tú dices que estabas parada en un lugar apretado y tú naciste de pie ya mira qué bonita ¿quieres decir la fecha de hoy? hoy es 12 12 de septiembre del 2017 y estamos en la ciudad de de Chicago, Illinois tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web marina ¿qué le quisieras compartir a las personas que tengan el interés por conocer un poco más de ellos a través de estas sesiones? a a las sensaciones estar en otro sitio las emociones se sienten en vivo las puedo sentir las puedo sentir en todo mi cuerpo y las tristezas igual se sienten de la misma manera que las sentimos en este plano también las alegrías haber visto a mi hijo que ahora es mi hijo de nuevo esos ojos son los mismos ojos que bonito que bonito ¿cierto? si se llena de placer uno con eso claro que si entonces vas como nueva como nueva a creer más a mi hijo ¿verdad? por tener por haber tenido la oportunidad de tenerlo de nuevo claro que si esas son experiencias bonitas que hay que saber aprovechar ¿de acuerdo? sentir la paz que se siente allá arriba cuando estás en la luz hay no hay dolor hay nada hay tristezas todo el mundo está feliz entonces la abuela está feliz mi abuela está feliz aunque tiene una semana de que falleció sí ella está feliz pues claro entonces no hay por qué estar triste y yo ahora estoy feliz que ella esté feliz pues claro que sí eso es lo más importante no hay que dejarnos llevar por las creencias de ay que la muerte y que entonces no, 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 no por favor buen trabajo seguir adelante sí